Este hotel cuenta con piscina al aire libre, bar junto a la piscina y habitaciones de estilo contemporáneo con conexión wifi gratuita y televisión portable con HB grande o, también facilita un servicio gratuito de enlace con el Aeropuerto Internacional de Orlando, situado a 11 kilómetros. El D.C. Orlando Airport Diagonal Florida mal sirve un desayuno continental y alberga un bar interior con mesa de billar. Todas las habitaciones están decoradas con detalles de color verde y disponen de microondas, nevera, cafetera, caja fuerte, escritorio y sillón. Los huéspedes pueden hacer ejercicio en el gimnasio del hotel, que también cuenta con una piscina infantil. El Orlando Basing Florida Mal Airport queda a 3 kilómetros del Centro Comercial Florida, a 8 kilómetros de SeaWorld y 14 kilómetros de Universal Studios. Los parques temáticos de Disney World se encuentran a 27 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.